El Centro de Operaciones de Emergencia presentó este jueves el plan de contingencia diseñado para la recién iniciada temporada ciclónica, en la que se pronostica al menos 18 tormentas, de las cuales 8 podrían desarrollarse como huracanes. Yarilis Calcaño nos presenta los detalles en el siguiente reporte. Los organismos de protección civil se preparan para una temporada ciclónica que según las proyecciones meteorológicas será más activa de lo normal. En la temporada ciclónica se podrían formar unas 18 tormentas nombradas y de esas 8 podrían alcanzar la categoría de huracán y 4 podrían ser huracanes intensos, o sea huracanes categoría 3, 4 o 5. Los meses más críticos para el país serían septiembre, octubre y noviembre, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia ha articulado un plan de respuesta ante la posibilidad de que un huracán impacte territorio dominicano. El referido manual contiene tres etapas de importancia. La primera consiste en una campaña de concientización a la población acerca de las acciones que deben desarrollar ante los distintos niveles de alerta que se emiten. Más de 2.396 albergues serían habilitados en todo el país, en caso de ser necesario, según informó la Defensa Civil. También se trabaja para tener las presas en el nivel adecuado. Solamente Tavera requiere un plan operativo, lo estamos ejecutando con EGI, también con la Junta de Regantes, la parte baja del yate. Actualmente una vaguada incide sobre el territorio provocando fuertes aguaceros con tormentas eléctricas, razón por la que el COE mantiene cuatro provincias en alerta amarilla y nueve en alerta verde. Yarilis Calcaño, CDN.